Buenas tardes, hoy en Conexión Prime a las 17 y 15 horas tenemos estas informaciones. Suena bien, free tranchera, rock más sensual imposible. Cancillería gestionará compra, Cancillería inició gestiones para obtener vacuna contra COVID-19. Documentación revelada, stress never aceptó recibir a unos 60.000 palestinos desde Gaza según periodista. México, oficina burocrática transformada, oficina de correos en Copenhague se transforma en hotel de lujo. Chile, en recuperación, Piñera destaca que más de un millón de personas ya fueron beneficiadas con bono para clase media. Brasil, control de gastos en marcha, Bolsonaro trabajará con el Congreso para controlar gastos. Argentina, confinamiento hasta el 30 de agosto, el problema ya no está en el AMBA, se ha designado a todo el país. Finalmente, mundo, lo confirma Iván Duque, es claro que la dictadura de Venezuela está en connivencia con el narcotráfico y el terrorismo. Todo esto y mucho más, hoy a las 17 horas 15 minutos en Conexión Prime, síganos en Noticias VideoDoc1 en Facebook, en YouTube como VideoDoc1. Hasta cualquier momento.